hola qué tal en este vídeo tutorial vamos a habilitar el snap dentro de linux mint para instalar aquellas aplicaciones a las que podemos ingresar desde la tienda de aplicaciones del snap craft y bien esta es una característica que deshabilitaron desde la versión anterior debido a algunas algunas ideologías con respecto al software libre y a las aplicaciones debido a que linux mint pues quiere seguir proporcionando las aplicaciones de código abierto hacia todos los usuarios sin tener que concentrarlas en una tienda de aplicaciones por ejemplo en este caso de canonical pero bueno vamos a verificarlo tenemos la tienda de aplicaciones aquí es snapcraft.io store y cuando ingresamos a dicha dicho sitio pues nos tiene que mostrar todo el compilado de aplicaciones que están allí por ejemplo si yo quiero instalar apache netbeams android studio cualquier otro otra aplicación pues simplemente voy a donde se encuentra la aplicación voy aquí al botón install y copiamos el el código o el comando que nos indica bien como es de suponer pues en este vídeo estamos hablando de un comando que ya viene deshabilitado o mejor dicho esta característica pues por acá nos indicará que no encontrar dicho comando que lo que vamos a hacer pues vamos a habilitar esta característica este comando para que tengamos todos los permisos y podamos hacer uso de ahora sí de del snap e instalar todo de una manera más simple entonces vamos a proceder a eliminar el archivo que nos está bloqueando el acceso a esta aplicación y es este simplemente escribimos toda esta ruta presionamos enter obviamente si es la primera vez que ustedes utilizan el sudo o sea permisos de super usuario pues les va a solicitar su contraseña vamos a actualizar y una vez que termine la actualización de todo esto pues procederemos a instalar el snapd y el snapd nos da esa propiedad o esa posibilidad de instalar las aplicaciones el snap store le agregamos una G al final para aceptar todos los permisos y en unos segundos ya estará finalizando este proceso ahora cabe aclarar también que todas las aplicaciones que se encuentran dentro de la tienda oficial pues también las podemos encontrar encontrar dentro de de otras plataformas por ejemplo FlatHub o desde la propia tienda de aplicaciones si es que estamos ahorita en Linux Mint pues desde Linux Mint o utilizar los repositorios respectivos para cada una de las aplicaciones también se puede hacer de esa manera obviamente se utiliza mucho el snapcraft porque es una tienda de aplicaciones es compatible con pues muchísimas distribuciones e incluso soporta más distribuciones que FlatHub entonces pues eso es un lugar donde tú puedes encontrar prácticamente cualquier aplicación y la puedes instalar a través de un comando simple verifiquemos si en este momento ya finalizado y es correcto voy a limpiar la terminal y voy a proceder a instalar por ejemplo Sublime Text como un ejemplo rápido y pues ya ustedes tendrían que instalar las aplicaciones que gusten entonces voy a buscar la versión es esta con con este comando instalamos la versión la versión podríamos decir estándar la versión estable mejor dicho y simplemente lo vamos a copiar si ya se sabe en el comando pues simplemente lo escriben en la terminal si no vienen acá lo copian después lo pegamos aquí y obviamente aquí estoy repitiendo el sudo voy a quitarlo presionamos enter y en este momento esto es lo que está sucediendo ya podemos ingresar al Snap Store está descargando la versión estable del SnapD para hacer uso después de los repositorios remotos y descargar todos los archivos fuente para instalar posteriormente Sublime Text bien ya solo es cuestión de esperar algunos segundos y pues ya tendremos lista la aplicación en nuestro dispositivo una vez que finaliza este proceso sigue el proceso de descargar los archivos de Sublime Text y verifica si es que está disponible para el sistema operativo debe esperar todavía algunos segundos debido a que apenas lo habilitamos en sistemas o distribuciones Linux que ya lo traen por defecto por ejemplo Ubuntu en su versión oficial y otras que ya lo traen implementado pues no es necesario hacer todo este proceso simplemente con el hecho de escribir esta instrucción de aquí arriba en el caso de instalar Sublime Text pues nos va a reducir también el tiempo de espera debido a que pues ya lo trae incluido pero aquí no tenemos que esperar un momento ahora está descargando el core del Snap y en cuanto termine esta operación entonces ya procede a instalar el software que nosotros le estamos indicando y bien por qué lo estamos haciendo de esta manera pues para ahorrarnos todo ese proceso de instalar las aplicaciones manualmente con estos comandos el sistema operativo ya identifica dónde debe guardar las carpetas de cada una de las aplicaciones que vamos a instalar sin que el usuario se tenga que preocupar por toda la configuración pero obviamente si tú quieres personalizar la carpeta de descarga la carpeta de ejecución de dicha aplicación pues lo puedes hacer manual también siguiendo los pasos del sitio oficial de cada una de las aplicaciones a utilizar ahora que ya ha finalizado este proceso de descarga del core o sea del núcleo del Snap entonces ya procede a descargar todos los archivos de Sublime Text o de la aplicación que nosotros le estemos indicando